Y se estaba metiendo el agua en esa yola, que eso era, ya tú sabes, todo el mundo, entonces comenzaron las mujeres a gritar y desesperar a todo el mundo. Nosotros nos tiramos, cogimos dos galones, de los galones que había de la gasolina, nosotros cogimos dos galones y nos tiramos. No me fui más nunca. Buenas tardes, mi gente de Barber Live. Oye, que lo que en esta vuelta le traigo una entrevista especial, señor, una entrevista especial de estos viajes en Yola, estos viajes ilegales que se van de República Dominicana a Puerto Rico, señores. Estamos aquí en el parque de San José de Ocoa con una persona que, oye, me tocó mucha lucha. Salí a buscar a este caballero. Di tu nombre a la cámara. Mi nombre es Manuel de Jesús Álvarez. Un placer. Buenas tardes. ¿Dónde tú vives? Yo vivo aquí en San José de Ocoa. Ok, ok. Señores, este señor se fue en Yola hace varios años atrás y yo quiero que él me cuente la historia desde el inicio hasta el final de ese viaje que él hizo. ¿Hace qué tiempo tú hiciste ese viaje? Fue en el 95. ¿Qué te inspiró a ti a hacer ese viaje? Tú sabes, la situación no estaba buena. Uno joven veía que las personas se iban y conseguían trabajo y venían con una situación diferente. Uno, ¿entiendes? Pensó, hice. Ok, ok. Pero, ¿qué tú trabajabas? Tú vivías aquí en República Dominicana, ¿verdad? Sí. ¿En qué parte de República Dominicana? En San José de Ocoa. Aquí mismo en San José de Ocoa. ¿Y qué te inspiró a ti a irte hacia Puerto Rico en Yola? O sea, siempre hay un cabecilla que es el que te planta esa semilla para que tú te vayas. A mí esa persona, ¿quién fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cuánto costó el viaje? Todo eso. A mí fue un amigo que realmente yo no estaba haciendo el viaje. Yo iba para la ciudad, para Santo Domingo, y me llamó por teléfono y me dijo, muchacho, coge para acá, para el güey, que te estoy esperando, que hay un viaje pago, que nos vamos para Puerto Rico. Y yo arranqué y seguí. ¿Qué tú trabajabas en ese entonces? Estabas estudiando todavía. ¿Estabas estudiando qué edad tú tenías en ese entonces? Tenías 20 años. ¿20 años? Estaba estudiando. ¿En qué curso estaba? En la universidad. No tenía hijos ni nada. No tenía hijos. O sea, que tú no tenías ningún tipo de compromiso. No, no tenía compromiso. Tú fue como quien dice por tencher. Claro, sí. ¿Y qué edad tenía el amigo tuyo? 25. 25. Ok, entonces, él te dice para irte en Yola, ¿verdad? ¿Te dijo que suba para Santo Domingo? No, yo iba para Santo Domingo y él me dijo que siguiera para el güey, que me iba a esperar allá, que me iban a ir a un viaje que había pago, una lancha, porque él no me dijo ni que era en Yola, me dijo que era en una lancha. Yo le dije, va, pues vámonos. Y me dijo, eso se va, yo no lloro de una vez. Me fui. Ok, entonces, ¿a qué hora él te dijo que partí el viaje? Él me dijo que yo lo salí después de las 12 de la noche, a las 2 a las 3 de la mañana por él. De 2 a 3 de la mañana. Entonces, tú saliste de aquí, de San José de Ocoa, para el güey, ¿cómo a qué hora? No, yo salí temprano, porque yo iba a llegar a la ciudad. Entonces, en el camino fue que él me llamó y yo, joven al fin, me decidí y me fui. Ok, ok. Entonces, ya llega el güey, ¿cuál fue el proceso para tú llegar a el güey? ¿Te fuiste en guagua pasajera? ¿Cómo conseguiste el dinero? Porque cuando eso tú me dijiste que tú no estabas trabajando. Yo me fui en una guagua de la metro que tenía un cuñado que trabajaba ahí y yo lo llamé. Le dije, mire, yo tengo que coger para tal sitio que me están esperando que voy a viajar para Puerto Rico, que me voy. Y me dijo, ven, pasa para acá, para la 27, yo te doy los cuatro para que te vayas. Y pasé por allá donde el cuñado. ¿Y él sabía que tú te ibas en chocas? No, él no sabía nada. Yo lo llamé y así espontáneamente y fui allá a Caribe Tour. Me dio los cuatro y cogí una metro y me fui. Ok, para entrar en materia, después que tú llegas a Higüey, ¿cuál fue tu paso? ¿Dónde era el punto de encuentro para irse al lugar donde está la llora? Porque siempre esas lloras las tienen en un lugar. No, porque fue por Miche que nosotros nos fuimos. De Higüey cogimos para Miche. ¿Para qué hora? O cuando yo llegué, llegué como a las cinco y algo a juntarme con él y de ahí cogimos una guagua y cogimos para Miche. ¿Para Miche? ¿Cogían para Miche? ¿Allá en Miche? ¿Cómo está el panorama? ¿Con lo primero que tú te encuentras? ¿Qué es el Miche? Nosotros no estaba esperando una persona para llevarnos a una casa porque nosotros no fuimos ni para el monte, fue para una casa que fuimos y a esperar que se hiciera la hora para coger para ir o para el viaje. Porque supuestamente según ellos explicaban era un viaje que era con pocas personas y cosas, ¿tú me entiendes? Pero al final no fue así. ¿Y cuántas personas entonces habían ahí en ese viaje? Supuestamente íbamos ahí 13 y al final habían 56. 56 ¿Y tú encontraste esas 56 personas ahí en donde estaba la Yolo ¿fueron llegando al paso? Fueron llegando, sí. Fueron llegando. Entonces, ¿cuándo tú fuiste uno de los primeros que llegaste? Yo llegué que habían como 20 ya. Habían como 20 y ¿qué procedió ahí entonces cuando tú llegaste que habían esas 20 personas? No, realmente uno no conocía casi a nadie de los viajes porque habían de diferentes pueblos del país pero ahí uno, tú sabes, se pusieron a hablar y esperar a la noche. Y los propósitos que tenía la gente que por qué se iba que esto que aquello siempre comentan. Pero realmente yo me mantuve con el pan amigo que me llamó ahí en un lado porque nosotros tú sabes. Ok, entonces ahí ya hay 20. Tú estás ahí y la Yola no está ahí, ¿verdad? La Yola no estaba ahí. Eso siempre se... La Yola la tenía como en un alto. Ok, entonces ¿qué procede después que están ustedes ahí que procede de ahí para allá? Después llegó el capitán con dos tipos más con gasolina y una cuantas cosas que llevaban ellos ahí. Fueron, bajaron la Yola y ahí comenzaron a subir comenzaron a subir las mujeres comenzaron a subir primero. Comenzaron a subir en un alto. En este caso siempre se da el caso que cuando están en el punto de encuentro la Yola no está hecha la hacen ahí mismo en este caso ya estaba hecha. El viaje sí, ya estaba todo lindo. Llegaron las personas a ti no te quitan dinero adelante. No, yo no pagué dinero porque el viaje me lo pagó el amigo mío porque yo realmente no estaba haciendo el viaje. Tú sabes que fue que me cayó así y que el viaje ¿entiendes? Entonces está bien se juntan los 56 viene la viene lo trágico. de los 56 que había hubieron 10 que se quedaron que no se fueron se arrepintieron se arrepintieron se arrepintieron en el momento. ¿Y no pasó por tu cabeza arrepentirte igual que esos 10 que se fueron? No, porque ya yo estaba con el pana mío y tú sabes que ya yo estaba decidido que me iba a ir ¿entiendes? Inclusive yo me fui así que yo no iba a salir a... Muchacho al fin ¿entiendes? Claro. Y para ese tiempo ¿en qué año fue eso? En el 95 95 cuando eso yo tenía un año yo tengo 27 años o sea que eso hace más de 26 años Hace muchos años entonces ahí se quedan 10 ¿verdad? Se quedaron 10 que ya son 46 van para Ayola ¿cuál es el proceso de subirse en la Ayola? Le subían la mujer primero ¿cuántas mujeres había? 10 10 mujeres y había entre preña Ay, 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 ay entonces ahí el proceso de la Ayola y alguna vez se dice que la hunden para abajo en este caso no fue así estaba arriba ¿verdad? pero siempre dicen yo que la marran y la mente la hunden también que están un poco más para allá de la... Ellos la fueron a buscar no estaban donde no se dotaban Estaban en la orilla No, ellos la fueron a buscar yo no sé de dónde era que la tenían porque ellos la fueron a buscar COVID pero cuando ustedes se suben en la Ayola la Ayola estaba en la orilla Ah, no, no Tú bien que hay un barquito pequeño No Que vienen siendo bolsa No, estaban cerca estaba cerca se subía la gente nada más se mojaba como está ahí Ok, ok entonces se suben las mujeres primeras Sí, entonces los hombres la empujamos más para dentro y nos subimos Ok, ok entonces ya cuando están en la Ayola los 46 que van rumbo para Puerto Rico no oran antes de salir el viaje No, realmente realmente no oraron en el viaje el capitán no, no ahí se subió todo el mundo y el capitán prendió y arrancamos Ok arrancan para allá Sí En el camino no van hablando no van dialogando ¿Qué pasa en el camino? En el camino la gente iba contenta porque el viaje se estaba dando bien el mar no estaba estaba tranquilo estaba iba todo bien cuando teníamos las primeras dos horas que salimos estaba todo bien fue de las primeras dos horas para adelante que hubo problemas ¿Qué tipo de problemas? A la Ayola parece que le habían dado como dos viajes más y la Masí ¿El mismo día? No, antes ya la vieja la Ayola no la usan muchas veces por lo mismo ya la Masí ya estaba como vieja y se le salió una estilla y se le estaba metiendo el agua muchacho ahí se estaba metiendo el agua en esa Ayola que eso era ya tú sabes todo el mundo entonces comenzaron las mujeres a gritar y desesperar todo el mundo la gente sacando agua de adentro de la Ayola no se halla lo que hacer entonces el capitán apagó uno de los motores porque estaba fallando y ahí todos los problemas del mundo ya tú sabes cuando tuviste esos problemas ¿Qué te pasó? No imagínate las mujeres llorando realmente no y uno mismo temía por su vida porque no se veía nada nada más era agua ¿entiendes? nada no se veía estaban los medios medio el mal pero el problema fue que se le estaba entrando agua a la lluvia se le salió la masilla se tiyó y el capitán que decía que eso no era nada que se tranquilizaran que llegábamos así que estábamos casi llegando que no se movieran mucho que mientras más se movían el agua se metía más que tranquilo y la gente tú sabes desesperado no había nada un caos 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 sí en los medios del mal entonces una vez después de ahí ¿qué pasó? realmente después vieron gente que se tiraron porque le decían que estaba cerca y espérate 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 tú me estás diciendo que después de dos horas que ustedes están en el agua ¿verdad? estaba todo bien después de dos horas fue que comenzó el problema sí claro a entrar ese agua estaba todo normal ya le habían dado demasiado uso y la masilla estaba mal estaba vieja era muy vieja entonces a las cuantas horas después del problema fue que comenzaron a tirarse las personas no había muchos que comenzó a meterse el agua que ya el agua estaba que le daba a uno por ahí en la yola metía porque imagínate se estaba metiendo mucha agua y eso incontrolable mientras más sacaban más agua tú sabes y la gente desesperada algunos desesperados le preguntaba capitán ¿es verdad que está cerca? y el capitán le decía sí está cerca ya estamos casi llegando y se tiraban cogían galones y se tiraban ¿me entiendes? ahí, ahí, ahí ¿y iban familiares ahí o qué? sí, habían habían dos hermanas de las mujeres y habían el marido y la mujer y habían el papá y un hijo ustedes dos nada más era que se conocían tú y él y yo yo no conocía más a nadie yo todo el que vi ahí lo conocí ahí ok y entonces vamos a adelantar un poco el proceso entonces después ¿cuántas personas se tiraron? casi todo el mundo lo primero que se tiraron fue el capitán y luego ayudante ¿y esas personas se murieron? realmente se murieron casi todo se ahogaron se ahogaron treinta y pico treinta y pico se ahogaron ¿cuántos días ustedes duraron en el agua en el mar? nos sacaron a los dos días a los dos días o sea que ustedes duran dos días adentro del mar cuéntame un poquito más de esos dos días tú sabes que la gente se pone a divariar en el mar que vamos para el colmado que del hambre que se ponen a bebes a beberse su mismo cuando duran mucho tiempo pasó todo eso ¿qué pasó en ese viaje? allá no hubo esas cosas así tuve mucha pérdida de vida porque se ahogaron pero fue el transcurso del viaje lo que duró fueron tres horas después de ahí a las dos horas y algo ya yo lo que era un caos estaba la gente tirándose al mar y fila de problemas entonces ahogándose ahí al lado de uno y no intentaban recatarlo ni nada es que imagínate todo el mundo estaba salvando su vida medio a medio al mar estamos medio a medio al mar que tú tú no te vas a poner a ayudar a la gente para sacarlo nunca pensaste en tirarte ni nada de eso nosotros no tiramos cogimos dos galones de los galones que había de la gasolina nosotros cogimos dos galones y nos tiramos dos días bollando de la noche de la noche que pasó la tragedia y al otro día lo pasamos entero en el mar y la yola entonces quien se quedó en la yola la yola se hundió la yola se hundió y el capitán el capitán se tiró y el ayudante ellos se tiraron y las mujeres que pasó con las mujeres la mayoría se murieron se cerraron dos nada más dos de diez que iban dos que tenían galones y en ese momento que tú estabas bollando en el agua tú no sentiste un animal raro por abajo del agua no realmente yo no sentí animales ni nada sí que uno se marea uno se marea porque el movimiento del agua yo me comí una sopita que encontré bollando una sopita y la sopita como que me llenó el estómago que al otro día yo todavía no tenía hambre lo que no había agua porque el agua todo se perdió el agua del mar no se puede beber no el agua del mar pero para eso ustedes no llevan chocolate ni nada de eso no nosotros no llevamos nada porque fue improviso o sea que el amigo tuyo y tú no llevan nada pero las otras personas sí las otras personas no llevaban yo fui improviso yo fui el mismo día que me llamaron ese mismo día me fui yo no tenía nada preparado yo no tenía eso calculado en mi mente que yo iba a llorar ni nada de eso yo no tenía eso planificado fue así como de un impulso que yo me fui y cuando tú saliste de tu casa yo no le dije a nadie ni nada ya estaba multiplicado ya ya tú sabes ya estaban poniendo este anuncio y todo al otro a los dos días ya porque yo duré estaban poniendo anuncio tuyo sí que yo estaba desaparecido tenía dos días que no sabían de mí tú sabes que yo había salido para la capital y no había llegado donde yo iba y ya tú sabes un caos ok entonces duran dos días apoyando en el mar ¿verdad? no se duran la noche la madrugada del día que nos fuimos y otro día del día porque al tercer día ya el segundo día después de que salimos el viaje me encontraron esos galones que ustedes bollan son los de gasolina la gente llevaba agua tú sabes porque uno no llevó nada de eso uno compró botellitas de agua y esa cosa y funda para llevársela pero uno no llevó galones y cosas los que estaban ahí que tenían un par de días esperando el viaje estaban preparados teníamos entiendo y tú en ninguno de esos días de esos días pensaste rendirte tirar el galón o el amigo tuyo yo realmente ya cuando yo nunca pensé yo no me rendí ¿te entiendes? pero realmente ya uno es desesperante uno cree que ya uno no no entiendes no va a volver a ver la tierra que uno no que uno no lo va a encontrar tú me entiendes porque tú no ve nada ni nadie ni nada tú no oye nada tú me entiendes hay nada más agua por todo agua entiendes es desesperante para tú mantener la calma ok y entonces pero el amigo mío y yo hablábamos hablábamos nunca se despegaban y los otros que estaban bollando ustedes estaban juntos no todo el mundo se dividió todo el mundo se jaló para adelante mas nunca supiste no realmente salieron tres junto con nosotros uno de Neiva que le decían Marino él se murió ya y que era Marino él de la guardia y uno le decían Rolando y el otro Alberto de Baní esos salieron junto con nosotros ok ok y entonces vamos a llegar a ese punto ustedes están bollando en el agua ¿quién lo encuentra? nosotros no encontramos una lancha de esas que pescan que había ¿el territorio dominicano o de Puerto Rico? dominicano dominicano estaban pescando sí estaban pescando y ya iban a regresar y nos encontraron nos dijeron que nosotros estábamos tan lejos que era mejor coger para Puerto Rico que devolverse para atrás para nosotros no devolvimos entonces los hallán cuando ustedes veían esa ya nosotros estábamos débiles ya nosotros estábamos débiles sí estábamos débiles el agua le da calambre a uno uno se entume la suerte es que nosotros teníamos los galones si no nosotros no hubiera durado ni dos horas sí sí ¿y qué ustedes pensaban cuando vien esa llola? el amigo mío hasta lloró lloró sí hasta lloró ¿estaban todos juntos en ese momento? los cinco los cinco sí y las mujeres más nunca las volvían a ver no nosotros no vimos las mujeres realmente no sé cuál fue las dos que recataron porque recataron los dos no sé ¿cuántas personas iban en la llora que los recatan ustedes? no venían dos ¿y cómo los encontraron? había tres tripulantes y él manejaba pero ustedes les enseñan no ellos no vieron porque nosotros estábamos agrupados ellos no vieron ok estaban agrupados ahí sí estábamos cerca sí y cabían todito en la llora ¿verdad? sí era un botecito grande ¿y después que lo suben a la llora para qué destino lo llevan o qué le dicen o cuéntame de eso nosotros salimos por Higüey cuando salimos nos agarraron hasta presos después que salieron que nos sacaron nos agarraron presos sí porque nos llevaron a la marina ¿ah ellos lo llevan a la marina? ¿y ustedes no lo dijeron en ningún punto en ningún caso que no lo lleven a la marina? realmente no porque ellos se embarcaban ahí ¿entiendes? ¿lo entregan a la marina? sí porque nosotros estábamos débiles ya nosotros no podíamos ¿entiendes? yo yo llegué a mi casa fue a los como a los 15 días a los 15 claro o sea que tú duraste dos días en el mar tres días tres días tres días en el mar y los otros días presos duré una semana preso una semana después que ¿cuáles son las primeras? entonces cuando salimos no tenía dinero no tenía nada no había teléfono y nada todo se perdió ¿la marina cómo lo recibe? no nosotros nos atendieron nos atendieron sí ¿cuáles son los primeros auxilios que le dan a la marina? nos hidrataron nos hidrataron nos dieron alimento nos dieron alimento de espacio porque nosotros tenemos el otomago cerrado pero no atendieron bien para el de preguntas no ellos sabían que que nosotros era un viaje ilegal nos decían porque nosotros nos fuimos y esa cosa pero ellos no no nos interrogaron ni que como que eran unos delincuentes ni nada de eso y nos socorrieron ok entiendo y después ¿en qué momento vienes tú a comunicarte con tu familia después que sale de cuando cuando yo cuando salí encontré una señora que vendía café que era de aquí de Ocoa y ella llamó a la familia a mí ¿te conoció? sí ¿se comunica con tu familia? ¿con quién específicamente? se comunicaron con mi papá ¿con tu papá? y ahí ¿qué tú le dices a tu papá? no que me mandaran el pasar y cosas para coger para allá que yo no había ido a un viaje ilegal ya te estaban velando te estaban velando no ya yo para ello yo me entiendes mi mamá daba vuelta loca mi mamá perdió toda la memoria el juicio lo perdía a mí mi mamá preguntaba por mí después sí esas son cosas que le dan a uno a entender que no se puede inventar con eso realmente por la necesidad que tú tengas hay que buscar la forma viable de que tú hagas las cosas y te salgan por los derechos no te regates de esa manera te mandan el pasaje para el güey vienen para acá para Ocoa de nuevo te juntas con tu familia ¿cuál fue la primera palabra de tu familia? ¿qué tú le dijiste? cuéntame un poco no mi familia realmente estaba sufriendo mucho mi familia estaba sufriendo mucho imagínate yo no yo no tengo hermano mi papá y mi mamá me tenían a mí solo hijos o sea tú sabes cómo estaba volviéndose loco realmente son cosas que que hacen que uno tome la experiencia de saber que que no se puede inventar con cosas tan riesgosas con su vida exactamente porque si tú estás por la situación más mala que tú estés no no justifica que tú rearriegue tu vida de esa manera para ir a un sitio que tú no sabes ni realmente cómo te va a ir ¿entiendes? porque es una aventura después de ese primer viaje que tú llegas a Ocoa ¿a qué te dedicas? yo seguí estudiando entonces después de ahí me hice profesional trabajé ¿profesional en qué? en educación en educación y trabajé en educación por 25 años realmente son cosas que ¿tuviste hijos? sí tengo cuatro hijos mayores de edad solamente tengo uno que tiene 17 el menor pero todos son mayores gracias a Dios y realmente no me fui y realmente después de ahí perdí como la ilusión el deseo de viajar ¿entiendes? y no he viajado y me siento bien en mi país claro porque si tú me dices que tú eres profesor sí que estudiaste profesor realmente creo que es mi tiempo trabajando a los profesores se les facilita un poco ya, sí, claro tener una visa sí, claro no, no nunca habría con eso me entiendo o sea que hay algunas veces que uno hace algo es por la fiebre sí, claro no, sí, claro los bríos los bríos un muchacho de 20 años sí ¿me entiendes? sin compromiso no, yo no tenía compromiso tenía hijo no tenía nada un amigo ¿me entiendes? sí, claro realmente influye en las otras personas que no se mezcla para las decisiones que uno toma uno tiene que saber bien la persona que tú te vas a juntar porque el que te dice una cosa así realmente es supuestamente tu amigo pero no tu amigo y ese amigo tuyo que te involucró en ese viaje ¿cómo se dice? no, el volvió y se fue el volvió y se fue en Estados Unidos está en Estados Unidos ¿tienen comunicación? hace muchos años hace como después de la pandemia no comunicamos ¿le agradece que te haya involucrado en ese viaje? tengo la experiencia sí porque tengo la experiencia de que yo sé que realmente no lo hizo por mal ¿me entiendes? pero tengo la experiencia de que realmente uno no debe arreglarse debe de esforzarse para conseguir lo que te quiere porque a quien te quiera que tú te tú vas a tener que sacrificarte y esforzarte para tú lograr lo que tú quieres porque las cosas no te llegan así no te arrepientes de ese viaje no me fui más nunca claro realmente yo no le aconsejo a nadie que arriegue su vida por una ilusión porque es una ilusión tú no tienes nada seguro ni nada guardado allá ¿qué ilusión tú tenías en el momento no, realmente uno se ilusionaba porque tú sabes que todo el mundo se iba para Estados Unidos cuando venía para acá ¿entiendes? no, y más en esa fecha en ese tiempo en el 95 señores el que iba a Estados Unidos era una profesión eso ¿me entiendes? ahora cualquiera te tiene una visa cualquiera te va a Estados Unidos era muy difícil por muchas vías pero en el 95 era bastante difícil y había un o está todavía el sueño neoyorquino ¿me entiendes? sueño americano pero en el 95 había más visiones para allá aunque ahora todavía están ¿qué visión tú tenías que iba a llegar a Puerto Rico que te iba a comprar una jifeta o una cara? no, realmente yo iba a buscar a trabajar para buscar para tener algo aquí para mi casa con un negocio ¿tú entiendes? pero eran ilusiones ideas ideas lo que estaba arriesgando mi vida exactamente que me vi a punto de perderla ¿entiendes? sí, sí no, y gracias a Dios que pasan las cosas así que no pasan peores porque hay personas que no lo cuentan no, claro de esos 46 que iban en esa yola tú eres un afortunado claro porque ahora mismo tú estás sentado aquí con nosotros nos estás contando tu historia y también le vas a dar un mensaje a esos jóvenes que están pensando en algún momento irse en yola a que no lo hagan yo le aconsejo que le exhorto que se escuercen que se preparen que estudien que trabajen que se organicen porque se puede se puede aquí se puede es que es difícil no es que no se puede se puede pero usted no debe de arriesgar su vida así por un sueño una ilusión usted no tiene nada guardado nada seguro ¿me entiendes? entonces me dijiste que tienes buena comunicación con el amigo tuyo sí, yo me comunico con él ¿está activo en la escuela todavía? no, ya estoy pensionado pensionado ok, ok pues muchas gracias por esta entrevista mi hermano un placer tener este diálogo contigo dale dile algo al amigo tuyo que te está mirando ahora mismo porque yo sé que esta entrevista señores va a llegar muy lejos dale like suscríbete a mi canal si no te has suscrito hermano que Dios te bendiga te proteja te cuida yo sé que tú me vas a ver señores oye que lo que suscríbete activa la campanita de notificaciones dale like a este video y apoyen este contenido porque vamos a estar haciendo varios contenidos ¿me entienden? ya ustedes saben lo quiero mucho y lo adoro ¿me entienden? ¿me entienden? ¿me entienden? ¿me entienden? ¿me entienden?